El ritmo de la mañana, ritmo 96 y canal 105. 22 minutos, ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Han salido unas estadísticas que me imagino que a las feministas del patio, si es que existe algo que ya no sé, las camioneras de República Dominicana, las bigotonas odiadoras de hombres, la debe de tener amargadas, pelúas, gordas, malolientes. La debe de tener indignadas. Pues se han dado las estadísticas de la seguridad social en la República Dominicana. Los hombres son mayoría los más empleados, no se cree que es una diferencia astronómicamente significativa. Y siguen encabezando en los que cotizan en la seguridad social. Pero las mujeres mantienen mejor salario promedio. Ah, pues hoy se ahorcan tres feministas. Tres feministas, sí. El sistema dominicano de la seguridad social dice que los hombres cotizan más que las mujeres, o sea que hay más hombres cotizando que mujeres, pero estas tienen un salario promedio más elevado. El 20 de junio del 2024, dice la estadística, de abril se registró un total de 2.397.901. En cotizaciones realizadas por 2.305.316 trabajadores y que el salario promedio cotizable en el país es 34.595. El 53% de las cotizaciones fueron realizadas por hombres, mientras que el 47% fueron mujeres. Y el salario promedio de las mujeres fue 34.706 pesos y el de los hombres 34.498. O sea que las mujeres ganan más que los hombres, siendo menos de la que cotizan. Y hay que seguir resolviendo los problemas a las mujeres. Hay que seguir dándole para el salón. Ahí está, para los que les gusta montarse en los, ¿cómo se llama? En las narrativas y en, ¿cómo que ya dicen ahora? De que la brecha salarial es un invento de una vaga que, de hecho, hubo una mujer, una mujer que hace dos años explicó que no existe tal brecha salarial. Me imagino que se la tragaron. Esa mujer ganó hasta un Nobel. Bueno. Sí, no porque haya ganado el Nobel el que sea brillante. No. Sino que, si aún diciendo eso, gana un Nobel, es porque definitivamente lo que dijo quedó muy bien probado. Sí. ¿Qué es lo que determina que en algunas sociedades haya mujeres que en promedio ganen menos que hombres, que ganen menos en promedio, el tipo de trabajo que realizan y el tipo de paga que ese trabajo realiza? Pero no existe en ninguna sociedad, en ninguna sociedad en Occidente, que por un mismo trabajo a una mujer se le pague menos solamente porque es mujer. Eso es mentira. A veces hay gente que pone ejemplos en el arte. Por ejemplo, durante mucho tiempo el mejor actor, el actor mejor pagado de Hollywood fue un hombre y ese hombre cobraba, creo que por película, 30 millones. La mejor pagada era una mujer y cobraba 25 millones. Pero no tenía que ver nada en absoluto que él cobrara 30 millones por película y ella cobrara 25 el hecho de que él fuera hombre y ella fuera mujer. Porque era el rubro de cine que cada uno explotaba. Uno era al cine masivo, mainstream, mientras que esta tipa, Julia Robert, hacía películas mucho más, de un público mucho más específico, más hacia las mujeres, más romántica, todas esas vainas. Entonces, el valor no solamente está determinado por el tipo de trabajo que tú haces, sino también por la productividad de tu trabajo. Por ello pasa que el fútbol femenino, que es una vaina que no sirve para nada, que nadie la ve, esas mujeres ganan significativamente menos que los hombres. Y en el básquetbol de la WNBA en Estados Unidos y el básquetbol de la NBA. ¿Cuánto deja de ganancia? Ni siquiera deja ganancia, lo subsidia a la NBA. Y entonces, ahora tienen una jugadora y las mismas jugadoras le hacen la vida imposible a esta muchacha que ha traído mucha audiencia y muchos patrocinios. Entonces, evidentemente, está claramente demostrado que no es que los deportes femeninos no funcionen, sino es que cuando el deporte femenino no atrae grandes audiencias, no atrae publicidad ni deja ganancias. Sí, es sencillo. Porque no nos recordamos ni siquiera de la final del mundial de fútbol femenino. Había fútbol femenino, no sabía. Yo voy al bolibol, pero yo no entiendo nada, pero sí voy a los nalgones. Peter. Por eso es que lo veo. Es machista eso. No. No. Hay unas cuestiones y es que eso, por ejemplo, si la vagina o el pene tiene que define lo que usted gana, entonces estamos jodidos. Estamos mal. En Occidente no es así. Porque se supone que usted hace un trabajo y no tiene que brindar. Esa teoría de que de la supuesta brecha se inventó hace mucho tiempo y mucha gente ha hecho un montón de estudios y explicado de manera racional y fáctica que determina que cuando tú sacas el promedio, por ejemplo, la República Dominicana no es así. Porque de cada un hombre que se gradúa en República Dominicana, se han graduado dos mujeres y media y en muchas empresas de República Dominicana el liderazgo de las empresas está en manos de mujeres. ¿Por qué? Porque al parecer, con el paso de los años, las mujeres se han preocupado más por prepararse que los mismos hombres. ¿Qué ha incidido en ello? No sé. Significa que no hayan hombres con la suficiente preparación como para ejercer funciones de liderazgo. Han ido saliendo más de los anos de belleza. Exactamente, pero también algo que han explicado los que estudian esto tiene que ver donde tal vez hay más libertad para elegir qué estudiar sin que te condicionen o te empujen a estudiar una cosa u otra. Cada quien elija aquello con lo que más se identifique, con lo que más cómodo se siente. Y tanto mujeres como hombres tienen afinidad del tipo de trabajo que hacen porque el hombre más proclive a querer trabajar con cosas y las mujeres con gente. Por eso, en áreas como la psicología, te encuentras que por cada psicólogo que hay, hay nueve psicólogas. O en el área de la educación, por cada profesor que hay, hay 45 profesoras. Claro, las humanidades están entonces destinadas para las mujeres. Bueno, pero es también un proceso que se ha dado socialmente y cuando tú eliges libremente, tú eliges lo que te llena y lo que te es pleno. Sí, lo que te hace pleno. Al final, yo creo que dejarnos meter en esta guerrilla de que tú estás mal porque el otro bando está bien es un disparate. El mundo en el que vivimos hoy en día, nada eso es así. O sea, pueden haber todavía cosas que sean, como se dice, que sean residuales de prácticas y costumbres de generaciones, de muchas generaciones pasadas. Pero los tiempos que estamos viviendo no es verdad eso. Por lo menos en Occidente no. Y en República Dominicana está desmontado aquello de la brecha de salario, etcétera. Bueno, significativamente las mujeres ganan muchos mejores salarios, salarios mucho mejores que en promedio que los hombres. Y todo tiene que ver con un hecho que está ahí. Las mujeres en República Dominicana de cuatro décadas para acá se han preocupado más que el hombre a estudiar, por prepararse, por buscar oportunidades y por aprovechar sus oportunidades. Y le dan las oportunidades que consten. Haga usted su diligencia y meta mano. La selección es individual. Su deli. Va a aparecer una tortillera odiadora de hombre con grajo y fumadora de marihuana que se hace llamar feminista que te va a decir que todo eso es un discurso patriarcal. Ah, claro. No le hagas caso. Dile si tienes razón. Y deje eso así. Marihuana. No, no, no te pongas a discutir con esa gente nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Se te olvida lo del campamento? No, no te... Ahí se le dio heavy. Sí. Y mira, yo estaba en un sitio donde me dio ese tablazo de marihuana. Ay, no. La cosa así. Es tan mal que huele. Y estaba mirando para los lados y vi parles mujeres con afro. ¡Piter! Es que eso es parte del paquete. Claro. Nos vemos mañana. Chao. Se cuida mucho. Pórtense bien. No hagan nada que yo no haría, ¿oyeron? Se cuida mucho. Hablamos mañana. ¿Qué onda Ritmo de la Mañana? ¿Te perdiste algo? Dale para YouTube. Ya lo sabes. El Ritmo de la Mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano. La Mañana de Ritmo noventa y seis.